¡Yahaira, la patrona! ¡Ya! ¡Ya no soy tuya! ¡Quítate de la cabeza que soy tuya! ¡Ya no más! ¡Ya no soy tuya! ¡Quítate de la cabeza que soy tuya! ¡Ya no, ya no! ¡Ya díganme! ¡Ya díganme! ¡Que no sé! Baby, qué pena pero esa es mi manera ¡Ile dije no! No es como tú quieras ¡Voy a ponerte en la lista de espera! ¡Súbalo! ¡Hola, chicos! ¡Estrau! ¡Claro! ¡No! ¡Upa! ¡Ah, no! ¡Qué pará de mí! ¡Delísimo! ¡Vaciel! ¡Pálamo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Pálamo! ¡Upa! ¡Dale, Julio! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Pálamo! ¡Y le dije no! ¡Eres conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Y le dije no! ¡Me puse en una de las ventanas! ¡Ahora la que manda soy yo! ¡Y le dije no! ¡No te necesito! ¡Sigo tu camino! ¡Es que yo confié en mi cuerpo! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Óyalo! ¡Qué hermosa la estrella! ¡Dímelo! ¡Y le dije no! ¡La patrona! ¡Bravo! ¡La patrona! ¡Se quiere salir a otra escencia! ¡Público de pie! ¡El público de pie! ¡Eh!